Hola a todos los lectores de YouTube, en especial a los de habla hispana. Yo soy Joe y estoy haciendo un reto muy especial, leer un libro de cada país del mundo. Hoy estamos visitando el país número 68, Estonia, con el libro The Man Who Spoke Snakish, del autor Andrews Kivirak, o algo así. Cita literaria. Todos los estonios tienen que salir del bosque oscuro, hacia el sol y el viento abierto, porque estos vientos nos traen la sabiduría de tierras lejanas. Soy un anciano de este pueblo, te estaré esperando. Este libro sí es un libro extraño, pero la imaginación del autor es espectacular. Este es un cuento de hadas épico y fantasía para adultos. Esta es una novela con tema cultural en decadencia, ya que cada vez menos gente vive en el bosque, porque se van a vivir en un pueblo cercano. La gente que vive en el bosque tiene muchos rituales, costumbres, una vida viviendo y hablando y controlando a los animales en el bosque. Hay mucha acción, algo de violencia y mucho snakish. Así que, ¿qué es el snakish? Es un lenguaje que usa Limet y otros personajes del bosque para hablar con los animales. Una especie de silbido, y de esta forma pueden controlar a los animales. Es una novela fácil de leer, pero un poquito largo, en algunas partes, especialmente al principio. Podría haber sido un poquito mejor con algo de edición. ¡Se me va! Este libro también cubre la relación entre paganos y cristianos, lo que a veces crea un pequeño problema entre los dos, ya que a menudo no se entienden entre sí. Y Limet, el protagonista principal, es totalmente antireligioso. La novela no cubre las secciones de las guerras que trajeron al cristianismo a la zona. Independientemente de los intentos de Limet por evitar esto, vive en una comunidad moribunda, ya que muchos de sus compañeros forestales se han ido a vivir a la aldea en busca de una vida mejor. Pero la realidad es que la vida no siempre es mejor en la aldea. La escritura es muy buena, con buenas descripciones y la atmósfera de la novela es genial. El bosque cobra vida con su gente y sus animales. Hacia el final del libro se vuelve bastante violento. Algunas personas podrían no disfrutar de esta parte, pero si miras un poco a la historia de muchas tierras, como por ejemplo las peleas de los vikingos y las peleas de los piratas, a menudo hay una historia de violencia entre pueblos, sobre tierras y venganzas. Por lo tanto, durante la época de la novela, esto era normal. Hay fábulas y alegorías de Estonia, duendes, sabios y hechizos. Pero yo no soy de Estonia, entonces no sé dónde terminan estas fábulas y dónde comienza la imaginación del autor. El libro está escrito en primera persona desde el punto de vista de Limet, quien es nuestro protagonista principal, quien no me gustó mucho, pero disfruté de las interacciones entre él y la gente del pueblo. Nunca he sido una gran fanática del género de la fantasía. Este es el segundo libro hasta ahora en el desafío de leer el mundo que leo de este género, fantasía, y puedes ver el otro libro aquí, The Grimoire of Kensington Market. Esta novela tiene 442 páginas, pero es una lectura relativamente rápida con demasiados personajes. Le doy a este libro cuatro estrellas. Consideren suscribirse para seguir este viaje conmigo. Nos vemos en el siguiente país.